hola muy buenas a todos bienvenidos al canal videojuegos party forever en este vídeo de capcom arcade stadium para en la versión de nintendo switch vamos a jugar ahora en ghost and goblins siguiendo por orden cronológico y vamos a jugar una partida como una de 10 minutos será ahora así que ya no me acuerdo a ver si si podemos jugar avanzar más a ver ahí empezamos vamos a tratar de esquivar los los muestras ahora todos son los mayor puntaje posible y acá tenemos un ahí está hay que saltar hay que esquivar y me lo sacaron justo no no tenemos el fuego que es un desastre esto no tenemos plata para no mataron acá ya perdimos una vida pero bueno vamos a tratar de seguir nos seguimos con el fueguito que puede ser que vamos a perder enseguida esto como si podemos seguir si podemos agarrar otro ítem pero el fueguito nos mató ya estamos alcanzó en sillos vamos cuánto podemos avanzar ahí está marchamos de vuelta si hace mucho tiempo no tocó este juego y está era visto que iba a andar así pero bueno vamos vamos a seguir igual vamos a seguir a ver pa ay no ya quedamos en ahí recuperamos la lanza por suerte vamos a seguir a ver ay no me agarré cuando recuperamos la lanza cuando perdemos justo a ver si nos deja si vamos a seguir continuar vamos a hacer todo lo que podemos en 10 minutos a ver si nos deja vamos a tratar de por lo menos pasar una vamos a esquivar acá a ver si podemos hemos matado al bichito al gorrión no sé si tenemos 200 puntos 200 puntos más a ver acá agarramos la bolsa ay no mira no pudimos pasar acá si hemos cruzado acá llegamos bien hay para qué tenemos que intentar cruzar para por lo menos estar por lo menos no jugar más a esta zona vamos si podemos ahora rápidamente ahí no agarremos el fuego si no sigamos para no otra vez no hemos podido avanzar nada como si podemos intentarlo de vuelta a ver pero no no estamos pudiendo avanzar nada todavía mira un collar citó mira un collar citó nos caímos todavía al agua quema la suerte ahí vamos a intentarlo de vuelta a ver cómo seguir continuando hasta que lo lleguemos vamos a poder pasar la primera fase por lo menos mejor con el fueguito no hay que agarrar el fueguito bien para otra vez nos quedamos alcanzó un sillo otra para no puede ser vamos a seguir vamos a seguir a ver si podemos hacer algo pero no no estamos pudiendo otra vez que amada y no me da otra vez sin estamos tropezando siempre con la misma piedra y no podemos avanzar nada a ver si yo por lo menos quiero avanzar un poco más como ahí ya está esto es lo que nos sirve avanzar acá derrotar la planta hay que no le podemos ahí hasta lo podemos matar mil puntos nos dieron a ver ahí pudimos agarrar el agua a ver ahí pudimos pasar al siguiente nivel como si podemos activar esto ahí pudimos esquivar él de aspartismo y está el hábito que ya va a pasar el siguiente nivel ya a ver si nos dejan no pudimos saltar otra moneda más así que está ya podemos seguir jugando en el nivel así que está vamos a seguir un poco más a ver y está está ahí para perder justo el pan no duro de nada ahí vamos a tratar de seguir a ver vamos a tratar de seguir que ya estamos cerca de derrotar al primer voz pa pa otra vez perdimos ahí con el cráneo mira no nos sacaron la armadura y vamos a seguir intentando lo que por lo menos pasar una por lo menos quiero pasar el siguiente al siguiente nivel por lo menos a ver si podemos vamos a seguir que 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 Vamos a derrotar a este villano, el primer jefe, a ver si podemos. Ahí lo pudimos derrotar. Mirá, tuvimos la llave. Paramos a jugar más o menos a este continuo, a ver si podemos pasar esto y ya lo dejamos por acá. ¡Ay, no! Ojo a la planta, a ver. ¡Ah, nos mataron ahí justo! Vamos a ver si podemos saltar y por lo menos pasar esa. Vamos a ir lo más arriba posible, a ver. Ahí está, pudimos pasar. No sé ahora qué es lo que viene, a ver. Ojo que se viene de la ventana. ¡Ay, no, 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 no era visto! Pero está, por lo menos ya pasamos la segunda, ya pasamos, ahora estamos en otra etapa ya. Pero no, estamos muy lejos igual de terminar el... Vamos a seguir, a ver. ¡Pah, nos agarró! ¡Nuno, el fueguito este no sirve para nada, a ver! Vamos a ver cómo podemos hacer, a ver para... Ahí le pudimos derrotar. Bueno, si seamos a poder tener una vida más, por lo menos para aguantar, pero bueno. ¡Ay! ¡Ay, nos mató! No nos cegó, no nos dio. Así que bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dejarlo así igual. Por lo menos hicimos 14.400 puntos, pero no muy mal el gameplay. Pero bueno, espero que les haya... Vamos a dejar que pase el tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado el gameplay este de Ghosts and Goblins. En el recopilatorio, del juego recopilatorio Capcom Honor Arcade... No, Capcom Arcade Stadium para... En la versión de Nintendo Switch. Espero que les haya gustado. Ahora sin más, me despido. Y, ¡tah! Si quieren, si quieren así ver más contenido de este, que igual les voy a seguir subiendo más de estos juegos. Denle like y... Denle like y suscríbanse. A ver, para acá vamos a volver acá. Para acá vamos a salir de acá. Denle like y suscríbanse, que vamos a tener más contenido de esto de... Antes de que salga el... Creo que es el 24 de julio, el 22 de julio que va a salir el... El Capcom Z con Arcade. Vamos a tener más... Vamos a tener más gameplays de estos, así que bueno. Todavía quedan bastantes juegos por jugar, así que... Estén atentos que vamos a tener más. Así que, ¡tah! Ahora sí, sin más que decir, me despido. Soy Patricky y esto es... Videojuegos Party Forever.